Con sus superficies claramente estructuradas, líneas dinámicas y grandes tomas de aire, el faldón delantero agrega aún más énfasis a la apariencia deportiva del nuevo BMW Serie 3. Los faros rediseñados y la parrilla doble en forma de riñón también le dan al vehículo una fuerte presencia visual. Los faros LED de serie son ahora mucho más delgados, con contornos claros y luces de circulación diurna dispuestas en forma de L invertida para crear un aspecto moderno y armonioso. Los faros delanteros LED adaptativos están disponibles como opción y se identifican por los detalles en azul dentro de sus cubiertas. Los efectos de luz azul debajo de las unidades de los faros también le dan al frente una apariencia llamativa y de clase alta en las horas de oscuridad. La gama de funciones de los faros LED adaptativos incluye la luz de giro y la luz de carretera matricial no deslumbrante, así como el control dinámico del alcance de los faros y la distribución variable de la luz. Una mayor proporción de superficies pintadas en el color de la carrocería y un diseño limpio le dan al faldón trasero del nuevo BMW Serie 3 un aspecto particularmente sofisticado. Las líneas horizontales, las unidades ligeras delgadas y los pasos de rueda traseros ensanchados acentúan el ancho y la postura musculosa de la parte trasera. Los acabados de los tubos del sistema de escape ahora miden 90 o 100 milímetros de diámetro, dependiendo de la variante del motor. El dinamismo estilístico del BMW Serie 3 se puede fortalecer aún más con el paquete M Sport. Trae nuevas características de diseño que incluyen un nuevo diseño para los faldones delantero y trasero y también nuevas llantas de aleación ligera M en formato de 18 pulgadas con neumáticos de tamaño mixto. El paquete M Sport Pro es una nueva llegada a la lista de opciones. Disponible con una extensión del paquete M Sport, así como para el modelo M Performance de BMW M GmbH, este paquete incluye molduras M en negro brillo Shadow Line extendidas, luces M Shadow Line y un sistema de frenos M Sport con pinzas rojas. Los elementos de actualización de la gama BMW M Performance Parts ofrecen opciones distintivas para acentuar aún más el carácter dinámico del nuevo BMW Serie 3 Berlina. El interior del nuevo BMW Serie 3 Berlina ha recibido una actualización integral. La nueva interpretación del enfoque en el conductor típico de la marca se materializa en la pantalla curva BMW de serie. Aquí una pantalla de información de 12,3 pulgadas detrás del volante y una pantalla de control con una diagonal de pantalla de 14,9 pulgadas se fusionan en una sola unidad totalmente digital y de alta resolución. Este diseño de cabina de vanguardia tiene la digitalización progresiva en su corazón y permite que la cantidad de botones y controles se reduzca significativamente a favor del control táctil y de voz.